La Casa de la Cultura Jurídica realizó el cine debate con el tema de aborto, donde mostraron como ejemplo la película Juno, la cual trata de una pareja de adolescentes que tienen un bebé y deciden darlo en adopción en lugar del aborto. En este tema, ubicado dentro de los derechos humanos, estuvo abierto al público en la Casa Jurídica, donde la intención es tratar los temas relacionados a la sociedad y a los derechos de cada persona. Los más de 20 existentes que estuvieron en este evento iniciaron el debate entre los ponentes en el tema que hablaban sobre el aborto que se realizaba en los Estados Unidos y México. Algunos dentro de la clandestinidad, donde el sentido humano gana a todo ser que a pesar de iniciar su proceso de vida, debe ser respetado. La película trata donde un adolescente de 16 años llamada Juno descubre su embarazo luego de tener relaciones sexuales con un amigo y aunque inicialmente ambos se inclinaron en el aborto, el filme trata de que en último momento deciden darlo en adopción a una pareja que vive entre las comodidades, siendo este un tema muy amplio y debatido en la Casa de la Cultura Jurídica de Nuevo Laredo.